No veo nada ahí fuera. Bueno... Cierra la puta boca. ¿De qué te pasa? Nada. Casi hemos llegado. ¿El hangar no está por ahí? Lo sé. Bueno, entonces, ¿a dónde vas? Ahora vuelvo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Vuelve aquí! Madre mía. Esa es mi nave. ¡Ven a ti! ¿Qué estamos haciendo aquí? Quería verlo con mis propios ojos. ¡Danny! ¿Dónde demonios vas ahora? ¡Danny! ¡Danny! ¿Dónde te has metido? ¡Danny! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, bien. ¿Qué? Sí, lo que te había dicho. Pero los registros muestran varias entregas antes del incendio. Sí, mías y de muchas otras naves de carga. ¡No me vengas con cuentos! ¡Sé que estás involucrado! Mira, yo no tengo nada que ver con lo que... ¿Qué te pasa? Este... Este implante me está jodiendo la cabeza. Seguro. Esto no tiene sentido. Pero averiguaré lo que pasa. Entre tanto, será mejor que te recompongas. Hace falta un piloto para salir de aquí. ¡Venga, vamos! Por aquí. ¿Y qué esperabas encontrar? Arma biológica de la CJ1. Le seguí el rastro desde Europa. ¿Hasta mi nave? Eso pensaba. La sala de control está más adelante. Prepárate. CSi. ¡Muy bien! ¡Pues, desde la cima! ¡Pues, desde la próxima! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Qué desea que esté pasando? Ya había visto algo parecido. En Europa. Las noticias decían que era todo cosa vuestra. Propaganda de la CJU. Las cosas no son siempre lo que parecen. Como yo y el cargamento que pensamos que llevaban. Puede ser. Me gustaría que fuese así. Ahí está. Llegará en dos minutos. Justo a tiempo. Esto es mucho más grande que mi nave. ¿Podrás pilotarla? Puedo pilotar lo que sea, sobre todo si nos saca de aquí. Pero, ¿qué haces? ¡No soy yo! Sí. Pero hay que aprender a aceptar lo que no podemos controlar. Eso sí, me impresiona que hayan llegado tan lejos. Tal vez sí tenían potencial después de todo. El señor Lee y la señorita Nakamura. Su aventura ha sido bastante dilatada desde la mismísima Europa. ¿Qué ha dicho? Pero me temo que hay demasiado en Cuba. Y el protocolo no se puede romper. Y aunque su historia acabe aquí... ...sepan que cuentan con todo mi respeto. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Jacob, dame la mano! ¡Jacob! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete! ¿Dani? 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 Jacob ¡Jacob! 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 ¡Venga! ¡Tenemos que irnos! ¡Deprisa! ¡Sigue viniendo hacia abajo! ¿Dónde cojones estamos? No lo sé Espera Un momento La consola sigue activa Oh, Dios ¿Qué? ¿Eso qué es? Esto es Arcas Arcas La primera colonia Sobre la que se construyó la prisión Hay un ascensor cerca Podríamos usarlo para llegar al punto de transporte Coger un atajo hasta la colonia Y volver a Ferro Negro ¿Volver a Ferro Negro? No, ni de coña Casi nos matan intentando salir de Ferro Negro ¡Esto no va a escaparse, Jake! ¡¿Entonces de qué va?! ¡Ya no! ¡¿De qué va?! ¡Respuestas! ¿Por qué acaba de derribar el alcai de una de sus propias amas? ¿Y qué tiene que ver esto con Europa? Solo iba a ser otro trabajo más Pero es... Una puta locura Lo sé ¿Pero qué opciones tenemos? Vamos... Esta zona no es segura No, no... No. No. Lo sé Y no. No. Gracias.